Guadalajara al día La gente de la calle y la campiña La arquitectura negra y el fin Paseando por Molina Guadalajara al día Pastrana, azuqueja y tendilla El tajo, el enar y el tajuña Que llenan la reaca de vida Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día Martes 25 de noviembre, martes en el que recordamos esa lacra social Y le decimos desde aquí también no a la violencia de género Eso en primer lugar y lo más importante en el día de hoy Pero también dos opciones las que os traemos en nuestro magazine En el magazine de esta tarde En primer lugar vamos a conocer una exposición Que viene de parte de la señora naranja A la que vamos a conocer aquí en nuestro plato de Guadalajara al día Y después vamos a ser invitados a una velada Acerca de los usos energéticos de la biomasa Donde? En el rincón lento Y también formando parte como no De nuestro espacio verde de ecologistas en acción Así que estos son los dos planes Que os traemos para la tarde de hoy martes Esto es Guadalajara al día y comenzamos Bueno pues como les decía La primera opción y la primera propuesta Que os traemos en la tarde de hoy Viene desde la Escuela de Arte de aquí de nuestra capital Y es una exposición que vais a poder disfrutar Pues hasta la primera semana de diciembre Nos acompaña para hablarnos de ella La directora de esta escuela Elena Cruz, buenas tardes Hola, buenas tardes Y también la protagonista que es Gemma Cormano O lo que es lo mismo la señora naranja Buenas tardes Hola, buenas tardes Lo primero de todo Elena Un apoyo verdad El que realizáis a los alumnos de la Escuela de Arte Al fin y al cabo No solo de recibir los estudios Sino poder mostrar su arte Su valía, lo que hacen Y al fin y al cabo También un impulso para su mundo laboral Sí, la verdad es que desde la escuela Siempre hemos dado la oportunidad A todos los alumnos de la escuela Para que puedan exponer Alumnos y exalumnos Alumnos que ya Como en el caso de Gemma Que pasó por la escuela Ya no es alumna Y siempre les queremos dar la oportunidad Y abrirles nuestra sala de exposiciones Para que puedan mostrar sus trabajos en ella Siempre que quieran Gemma, ¿qué es lo que podemos ver En esta exposición Y qué es un poco lo que nos muestras? Bueno, pues es una serie de retratos Que surgieron de unas fotografías Deformadas De caras de amigos míos Y las podemos Están con colores muy vivos Y se hizo un poco Como un guiño A esa parte de la sociedad Que no ve bonito Bello Todas aquellas cosas Que no sean simétricas Hiperrealistas No sé Es un conjunto de Podríamos decir Que también una crítica A esos cánones de belleza Que muchas veces Nos encorsetas Nos imponen Y que Pues tratas de romperlos ¿No? De alguna forma Sobre todo eso sí Quería pues eso Jugar un poquito Con esa idea Y ver que Hay otras cosas más ¿No? Que puede ¿Cuáles son los materiales? ¿En qué formato Están realizadas estas Acrílico Pinturas acrílicas ¿Y cuántas son las que forma la exposición? Son 11 obras 11 obras Que al fin y al cabo Cada una pertenece A alguien que conoces ¿No? Alguien cercano para ti ¿No? Sí Casi todos son amigos míos Y también hay algún otro autorretrato ¿Y cómo un poco También han tomado tus amigos El hecho de poder ser plasmados De esta forma? Bueno pues les encanta De hecho el resto de amigos Que todavía no les he hecho su retrato Están ahí detrás A ver cuándo se lo hago O sea que Y también en esta exposición Había la opción ¿No? De que la gente podía mandar Sus fotos ¿No? ¿Cómo es esta iniciativa? Sí Hicimos Un sitio donde podían mandar Se llama Deformatízate ¿No? Es la opción De que ellos puedan hacer Como su propio Su propio autorretrato ¿No? En el que Saque esa parte deformada Que tenemos cada uno ¿No? Y entonces Puedan colaborar También un poquito ¿No? ¿Ha participado gente En esta iniciativa? Sí Lo que pasa es que Cometí un error A la hora de hacer el cartel Que puse un guión En vez de un puntito Y las han mandado A otro sitio O sea Pero gracias a una de las personas Que se animó a mandarla Ya estamos ahí solucionándolo Es decir que sí Que ha habido participantes ¿No? Que quieren también Y ahora lo que vas a tener que hacer Es dibujar y pintar A estas personas ¿No? Bueno Está ahí la cosa Sí Lo intentaremos ¿Cómo has acogido un poco La opción De que te ha dado la Escuela de Arte De poder mostrar tu exposición Aquí en Guadalajara? Bueno pues yo Muy contenta Además la escuela para mí Ha sido mi casa Y volver a ella Sea de la forma que sea Sobre todo Con una exposición propia Vamos O sea Es la mayor alegría Que me pude llevar ¿Es la primera vez Que expones Tus obras? Sí Bueno en la escuela sí Y es la segunda Me he abierto ahora un poquito ahí Que siempre me ha costado mostrarme Aparte de familia y amigos Me han animado Y me han dicho que Venga Que me muestra el público Además tratas de innovar también En las técnicas ¿Verdad? ¿Cuáles son un poco Las técnicas que sueles utilizar Y de qué forma Tratas de hacer algo novedoso? Bueno pues utilizar Estas aplicaciones Que todos tenemos en los móviles ¿No? Que normalmente Siempre nos hacemos fotos Ahí para sacar Lo mejor de nosotros ¿No? Entonces descubrí un día Ahí las aplicaciones Estas que tiene Ah vale Y me pareció algo gracioso Y decidí hacer Una interpretación Personal De hacer algo Sacar esas fotografías De una manera Más llamativa Y que llegara A todo el mundo De alguna manera Además también Un poco dentro De esta escuela La colaboración Que tuvo De forma directa Gema Fue participando En una revista ¿Verdad? En el Calamar Gigante ¿Cuál es un poco La finalidad De esta revista? Bueno la revista El Calamar Gigante Te lo podrá explicar mejor Gema Pero fue un grupo De un grupo de alumnos Que la verdad Siempre en la escuela Es algo que tenemos Un poco pendiente Y es que los exalumnos Sigan participando No solamente Porque vengan a exponer Sino que formen también Parte de la vida Diaria de la escuela Siempre que le llamamos Acuden Nos echan una mano Pero nos gustaría Tener más dinamizada La asociación De antiguos alumnos Y a raíz De intentar crear Esa asociación Hubo un grupo De alumnos De una promoción Que la verdad Es que fue Unos alumnos Estupendos De diseño gráfico Que se lanzaron A crear esta revista Cultural Que bueno Lo comentábamos Antes de entrar Que realmente Les ha costado Les costó mucho Sobrevivir En papel Bueno pues debido a la crisis Los patrocinadores Era muy difícil Luego se pasaron Al formato digital Y ahora Si pueden Sacan algo Porque se han quedado Poquitas personas Una de ellas Gema Pero claro Se hace difícil Porque ya Pues este grupo de alumnos Pues unos encuentran trabajo Claro Bueno pues que resulta Resulta complicado Pero precisamente Lo he hablado con ella Que le decía Que bueno Que todo lo que sacaran Las iniciativas Que hacen Y cursos Y otras cosas Que hacen También Gente del Calamar Gigante Que bueno Pues estábamos pensando En también publicitarlo En nuestra web De la escuela Y bueno Pues sería bueno También captar A nuevos exalumnos A ver si pueden Colaborar con ellos Para seguir Porque luego Es una iniciativa Muy interesante Por lo tanto Posibilidad de un nuevo impulso Al Calamar Gigante Porque Gema ¿En qué momento Os encontráis ahora? ¿Habéis hecho Nuevas publicaciones? ¿También has promocionado Un poco por ahí Tu exposición? Sí El Calamar Gigante Como comentaba Elena Por el tema De la financiación Y demás No se tuvo que dejar De editar Pero ha mutado Se ha convertido En una asociación cultural Donde ahora Donde ahora intentamos Mover el arte De todas las formas posibles Organizamos talleres Nos asociamos Con otras asociaciones Como el Rincón Lento Donde Por ejemplo Intentamos hacer Masterclass Para profesionales Para no profesionales Organizamos exposiciones A otros artistas Y no sé Todo lo que Nos llame la atención O podamos compartir Con la gente Estamos siempre ahí Poniendo un poco Nuestro corazón O sea que es un poco La forma en la que La Escuela de Arte Sigue viviendo Después de que Sus alumnos Han salido de ella Por así decirlo Como continúa Y como se Es como un poco Dar lo que ellos Nos dieron a nosotros De alguna manera Y en tu caso Una vez que Has salido de esta escuela ¿Cómo ha sido Tu trayectoria profesional? Es decir ¿Cómo has podido Un poco Plasmar todas Esas enseñanzas En el mundo laboral? Bueno Tristemente No trabajo O sea no vivo De ello Pero bueno He intentado Seguir formándome Si es verdad Que me han hecho Algún encargo Así pequeñito He podido hacerlo Pero Pero de momento Como te comento O sea no puedo Vivir O sea no vivo De ello Lo compagino ahí Con un trabajo De oficina Como puedo Hoy en día Yo creo que todos Vivimos como podemos De la manera que sea Y nada O sea sigo formándome He hecho algún curso De ilustración De escritura Para poder hacer Algún proyecto Que tengo en mente De narrativa Y cuentos ilustrados No sé Intento ahí Poquito a poquito Ir adelante Elena Un poco Desde la escuela Mantenéis un poco El contacto Con esos antiguos alumnos Ese seguimiento Y al fin y al cabo Un poco Al fin y al cabo Vuestros frutos ¿No? Ver un poco Lo que es Todo el trabajo invertido Todas esas horas Con vuestros alumnos Y tanta entrega Al fin y al cabo Pues tiene su recompensa Imagino Sí, la verdad es que Tenemos mucha suerte Porque los alumnos Guardan un gran cariño De la escuela Se sienten como en casa Siempre dicen que la escuela Ha sido un segundo hogar Para ellos Es verdad Y siempre Pues bueno Pasan a ver a los profesores Hablan con nosotros E incluso Conservamos correos electrónicos De antiguos alumnos Les seguimos invitando A la inauguración De las exposiciones A visitas Incluso En decoración Cuando vamos a Casa de Cor A los antiguos alumnos Les invitamos a que nos acompañen Y hay algunos que se nos apuntan Después de los años Y dicen Venga, pues nos vamos con vosotros A Casa de Cor Y bueno Pues les gusta siempre venir Contar de cómo les van las cosas Mantener un contacto O sea que Sí que en general No todos los alumnos No todos los exalumnos Pero sí que mantenemos un contacto Y luego si les queremos pedir algo Pues para este año Como tenemos Lo del décimo aniversario De la escuela Pues hay algún alumno Que se ha ofrecido A dar alguna charla Dar alguna ponencia Bueno Que sí que Nos colaboran Luego si les pedimos ayuda O sea que Es un privilegio Desde luego Estos alumnos que tenemos Por último Gemma Solo preguntarte ¿Hasta cuándo va a estar disponible Esta exposición Y el horario En el que la podemos visitar? Pues en un principio Va a estar hasta el 3 de diciembre Si no cambia Y está Se puede ver Desde las 9 Hasta las 2 de la tarde De lunes a viernes Y luego los miércoles Hasta las 6 de la tarde Aquí hay esta desahución Para disfrutar del arte Además de aquí De Guadalajara Y en la propia Guadalajara Muchas gracias Tanto a Gemma Como a Elena de la Cruz Por habernos acompañado Como siempre Que solicitamos La ayuda De esta Escuela de Arte Muchas gracias Gracias a ti Bueno pues hoy Como les decía Se celebraba ese día Contra la violencia de género Vamos a recordarlo Con los poemas De María Lara Mujer Eres un mundo en ti misma Me dices que me quieres Me dices que me quieres Y me sometes Al juicio de la balanza Como si tú fueras Como si tú fueras Anubis Y yo El alma del difunto Que anhelas ver a tus pies Me dices que me quieres Si me quisieras El árbol del verdugo Desaparecería Del paisaje De nuestra vida Si me quisieras Fundirías la argolla Que mi voz oprime Si me quisieras Dejaría de sentirme La sombra En el espejo En el espejo De una mala noche Me dices que me quieres Y yo quiero Aprender a quererme Adiós hierros Cárdenos Clavos y goznes Pasó la parca Y besó mis sienes Abrí la ventana Y recordé mi nombre Pues desde el abismo Ese cosmos Que a ti te enfurece Y a mí me conmueve El universo Siempre es posible Levántate Quien ha sufrido Ha de llevar La cabeza alta La voz Que contigo vibra Soy los escombros De una casa hundida Eres la luz Que brilla En sus candelas Soy la arena Que en las dunas Se arrastra Despedida Eres el agua Que por silenciar Al caudal Bajo los arcos De piedra Tiembla En su lozanía Soy la pavesa Que de extenuación Ya ni vacila Eres la marea De luna llena Embravecida Soy lágrimas De sauce contrito Por los destellos De orilla Eres la rosa Que en el cristal De su tallo Deslumbra A quienes la miran Soy un molino Arrasado Por la posguerra Marchita Eres aceña De barro Que el curso Blando del viento Hasta el castillo Desliza Soy lo que quieras Amiga Me rindo En el franco duelo Con que ahora Me conquistas Si quieres saber Mi nombre Ascua busca En las cenizas Hallarás libertad A expuertas Mil nardos Y tu sonrisa Bueno pues continuamos Nuestro programa Lo hacemos con nuestro Habitual espacio verde Que como siempre Viene de la mano De ecologistas en acción Ya nos acompaña Alberto Mayor Buenas tardes Buenas tardes Y también hoy Nos acompaña José Ramón Paramio Que es miembro Del Rincón Lento Y también de Conoplastas Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es la convocatoria A la que nos vais a invitar A esa velada Donde vamos a poder conocer Algo más acerca De los usos energéticos De la biomasa ¿Cuándo va a tener lugar Y sobre todo Qué es lo que se va a celebrar? Sí va a ser El próximo jueves 27 de noviembre A partir de las 7 En el local Del Rincón Lento En el nuevo local Que está en la calle Marqués de Santillana Número 13 Justo detrás de la cárcel Y es una velada Que se organiza Desde ecologistas En acción a nivel estatal Desde el área De agroecología Con el apoyo De la Fundación Biodiversidad Del Ministerio de Agricultura Y pretende Sobre todo Analizar y debatir Algo muy crucial Que es el debate De si Debemos utilizar Campos de cultivo Para usos energéticos Ese es un poco El argumento De celebrar esta velada Y es un formato nuevo Porque la verdad Es que pretendemos Que no solamente Sea una chapa De que nos cuentan En qué consiste Y todo esto Sino que Va a estar unido Con música Va a estar unido Con lectura De relatos Y va a terminar Con un picoteo De productos Ecológicos Además del Rincón Lento Y bueno Pues invitamos a todos A participar en esta velada Hay que inscribirse Así que si pueden Que se pasen por el Rincón Lento Que manden un correo Al rincón lento Arroba gmail.com Y poco más José Ramón Que me cuente algo más Es decir que Desde ahí Un poco Vosotros si acogéis Esta velada Una velada En torno Pues eso A los usos energéticos De la biomasa Que ahora profundizaremos Pero Habéis hecho una fiesta ¿No? En torno a todo esto Sí La verdad es que La propuesta Ya venía desde Madrid Desde Ecologistas de Madrid De hacer algo Un formato un poco diferente Y a nosotros Que también nos encanta También Pues seguir una línea Un poco más didáctica Que no sea solamente Unas charlas para expertos O con mucho contenido Muy denso Que Hay gente que sí Que le interesa Pero Si queremos abrirlo A otro tipo de gente Que quiera Entrar en el tema Y al mismo tiempo Hacer una cosa divertida Pues Pensamos en este formato Medio show Medio charla Medio cena Porque bueno Va a haber un poquito De todo Y en principio Pues desde las 7 Hasta las 10 Y aproximadamente Que terminará El coloquio O el picoteo Porque incluso el picoteo Se va a intentar Integrar en el propio coloquio Y también va a ser un picoteo Que al mismo tiempo Es informativo Porque como ha dicho Alberto Pues van a Se van Se están elaborando Un montón de cosas Muy ricas Pero todo basado En productos de temporada Cercanos De kilómetro cero Y en ocasiones Pues de estos tipos Estos productos Que también como él decía Que hemos pasado De alimentarnos Con ellos A que acaben En los depósitos De nuestros coches Lo cual Es una paradoja Y un problema Para mucha gente Entonces bueno Pues también se informará Al mismo tiempo Que nos deleitaremos Con esas tapitas Y con las cosas que haya Pues también se informará Sobre esos productos Y de que se han hecho Entonces bueno Pues yo creo que no No ha habido nada igual En el mundo En la historia De las charlas ¿En qué consiste un poco Pues eso El uso energético De la biomasa Para que la gente Un poco entienda ¿En qué consiste? Bueno la biomasa Son todos los restos Orgánicos Bueno restos O hacemos plantaciones Cultivos específicos Para llevar a cabo Producción de electricidad O biocombustibles Y la verdad es que En el caso de Guadalajara Tuvimos una planta En Corduente Que ya cerró Estamos viendo Algunas imágenes Esos son los restos De la biomasa Está bien El utilizar Todos los restos Por ejemplo De podas O los restos De la agricultura Las alpacas Y todo esto Utilizarlos Pues para O producir electricidad O para O para darle otros usos El tema de los pellets Para las calderas Individuales Que cada uno puede tener en casa Y el problema es Cuando hablamos De si dedicamos sojas Si dedicamos maíz Si dedicamos remolacha Para hacer combustibles Teniendo en cuenta El hambre que hay en el mundo Los millones de personas Que hay pasando hambre en el mundo Que no damos solución Alimentar a esas bocas Y resulta que en Europa O en los países del primer mundo Estamos hablando De que para satisfacer Nuestras necesidades Pues debemos de cambiar Además se está vendiendo Como un combustible limpio Que es menos contaminante Que los combustibles fósiles El petróleo Y la verdad es que Lo que pretendemos con esta jornada Es precisamente analizar eso Si es ético incluso El llevar a cabo Con el hambre que hay en el mundo Pues Destinar esos terrenos de cultivo En vez de para alimentación Pues para producir Biocombustibles Es decir que sí que estáis de acuerdo Con la parte de cómo se genera A raíz de lo que se genera Pero no que se hagan cultivos específicos Para generar esa biomasa Es decir que Que no sea a raíz de alimentos Que pueden al fin y al cabo Nutrir a las personas Y servir de alimento Si por así entenderlo Sí y sobre todo Somos partidarios De que se reutilice O se aproveche Sería la palabra Que se aproveche Pues todos los restos de biomasa Que sobran O que en vez de tirarlos Y se pudran Pues que se les pueda dar un uso Como puede ser para los pellets O usos energéticos Pero incluso dentro De la producción de electricidad Hay muchos problemas A la hora de apoyar Por ejemplo Cultivos de eucaliptos O cultivos de determinados árboles De crecimiento rápido Pues para que sean luego quemados Y producir electricidad Pero por lo general Pues como te decía Yo creo que sí que hay que aprovechar Lo que realmente sobra Los trabajos de limpieza Cuando se hacen en los montes Y el tema de la agricultura Pero no más allá de Y para sobre todo Comarcas o zonas locales No pensando en crear plantas De producción de energía Pues para una ciudad como Guadalajara Sino si hay un aprovechamiento En un pueblo En una comarca Como podía ser el señor Iden Molina Pues está muy bien Que se aproveche esos recursos Para esa comarca Y no pensando Que tenemos que montar Una planta de biomasa Para abastecer A 20.000 o 40.000 personas ¿Hay centros actualmente Donde se puede llevar Pues esos restos Que al fin y al cabo Nos pueden servir Para la biomasa? Sí, ahora mismo La Junta de Comunidades A través de GEACAN Que es la que está realizando Los trabajos selvícolas En los montes Pues toda esa madera Se está llevando a plantas A serradoras o madereras Que encima suelen ser locales O próximas En la provincia de Soria O Segovia Que bueno Pues que están haciendo Sobre todo El aprovechar Esos restos Para las calderas Para los pellets Para las calderas De biomasa Y en el caso de Guadalajara Pues hay una Hay una serrería En Matillas Que también está realizando Estos aprovechamientos Y está ofreciendo Esos productos Por lo tanto Sí que es una opción viable Pero desde ese punto de vista De sostenible Aprovechable Que estamos hablando En cuanto al precio Que puede tener el consumo De este tipo de energía ¿Realmente es comparable Con el petróleo? Que es lo que realmente Consumimos de forma más habitual ¿Cuál es un poco La diferencia de precios? Es mucho más económico En la utilización De los pellets Que el gasoil Sobre todo Bueno Aunque ahora han bajado Los precios Pero estábamos llegando A unos límites Llevamos un par de años En que el precio del petróleo Pues había también Hecho subir El gasoil Para las calefacciones Y desde luego Era Pues era Casi Podríamos decir Que un lujo Igual que estamos hablando De esas personas Con la crisis energética Que no pueden Poner a calefacción Por no poder pagar La electricidad O el gas natural O en este caso El gasoil Y la verdad es que Las calderas de pellets Quemando biomasa Pues son mucho más económicas Incluso que las calderas De leña tradicionales Porque bueno Pues es un producto Que dura bastante Está desarrollado Para que Tenga un poder calorífico Mayor Y dure más Y por lo tanto Es una opción Y de hecho Hay algunas comunidades autónomas Que están subvencionando La puesta en marcha A calderas de biomasa Además Como hablábamos Esta velada Que va a tener lugar El jueves Va a ser un poco También el inicio De ese nuevo rincón lento Que bueno Sois los mismos Pero con una nueva ubicación Y supongo que también Un espacio mucho más amplio Para que la gente Pueda disfrutar de vosotros Pues sí La verdad es que Ha venido al pelo Esta jornada también Porque va a ser Hemos ya hecho Algunas actividades Pero la Primera así Más grande Y más organizada No lo he dicho también Pero también va a haber Teatro Y va a haber títeres Y va a haber música Luego va a ser Todo un espectáculo Da un poco La puerta de entrada A lo que va a ser El sábado La inauguración Oficial del local Ya llevamos allí Unas cuantas semanas Funcionando Pero vamos a romper La cinta O el papel higiénico Que nosotros Ponemos mejor papel higiénico Y entonces Haremos la fiesta De inauguración Oficial El sábado A las 12 de la mañana ¿Qué es lo que habéis preparado Para ese día Para esa fiesta De inauguración? Pues tenemos Preparadas algunas Actividades Va a haber Algunos talleres Y va a haber Como siempre Pues comida Compartimos comida Haremos algo de música Va a haber Alguna sorpresa Con algunos vídeos Y alguna otra cosita Que todavía No se puede decir Lo dejamos así En suspense Para que la gente venga En cuanto a la vela del jueves Ya más o menos Cuánta gente Hay apuntado ¿Podemos saber Aproximadamente Cuánta gente De momento va a participar? Pues nuestra sala Que es la sala grande Donde vamos a hacerlo Tiene un aforo aproximado De 70 personas Y bueno Pues deben quedar Las últimas plazas O sea que El que quiera inscribirse Es gratuito Lo único que sí que queremos Pues un poco Para controlar ese aforo Y también pues para saber La comida Cuánto hay que hacer Pues tener más o menos Controlado Pues Hemos pedido Como antes decía Alberto Que la gente se inscribiera En elrincónlento Arroba gmail.com ¿Podemos desvelar también Parte de ese menú ecológico Que van a poder degustar Los participantes? Sí Sí, sí La verdad es que Como decía Pues tiene muy buena pinta A mí me la han pasado Hace un rato Y todavía no lo sabía Pero hay desde Piruletas de queso De la zona Remolacha deshidratada Cigarrillos de verduras Cigarrillos de verduras De vegetales de vegetales Sí, la verdad es que Estaremos por allí No solamente como organizadores Sino también en el coloquio Y decir que van a asistir También representantes De la UPA De Guadalajara Representantes del BAT De Galápagos Agricultores Ganaderos O sea que está abierto También un poco ese coloquio Para dar la opinión Aparte de las intervenciones Que haya más serias Que van a ser De Ecologistas de Nación Y de SEO Beer Life Que también van a hablar Sobre la política agraria Comunitaria Que ayuda a seguir Para este tipo de cultivos Y por lo tanto Que va a ser interesante Aparte de todo lo que decíamos De este nuevo formato Con música, teatro Y ese picoteo Que le llamamos Pues nada Dicho queda Que quedan las últimas plazas La gente que no se despiste Los que nos están viendo Que se apunta en el rincón lento A disfrutar de esta velada En torno a los usos energéticos De la biomasa Muchas gracias A José Ramón Por habernos acompañado Desde el rincón lento Y también desde esos conoplastas Y como no A Alberto Mayor Por siempre presentarnos A este espacio verde Para seguir aprendiendo Acerca de Pues eso De los usos distintos Que se les da a la naturaleza Los buenos Y también los malos Muchas gracias Gracias a vosotros Por haber querido Pues estar con nosotros Un día más Y simplemente recordarles Mañana tenemos una cita Aquí en Guadalajara El día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!